En pleno 2022, hablar de un regreso de Neymar Junior al Barcelona es prácticamente imposible verdad por la situación del club actualmente, pero no siempre fue así. En el 2019, dos años después de su marcha del Camp Nou, el futbolista movió cielo y tierra para buscar un regreso hacia el club catalán que hizo lo imposible para volver a fichar al jugador. El mismo Neymar junto a su padre han desvelado los detalles de cómo lo vivieron desde su entorno. Un culebrón que se decía que era inventado de la prensa, pero que ahora casi tres años después, el mismo jugador se ha encargado de confirmar de que su regreso fue un deseo real por parte de Neymar y lo cuenta en una serie de Netflix que está en las tendencias más vistas de la plataforma digital. Neymar deja claro que su deseo era salir del PSG porque no estaba feliz en el equipo. En ese entonces quería volver al club para volver a conformar el tridente junto a Messi y Luis Suárez que todavía estaban en el equipo. En esta miniserie se desvela que incluso el Barcelona ofreció más de los 222 millones que el PSG pagó en su momento por el futbolista y que Neymar estaba dispuesto a pagar 20 millones de su bolsillo. Las negociaciones no cesaron entre los dos clubes. Neymar incluso estaba dispuesto a pagar 20 millones de su bolsillo. Por ahora no se fue porque el jeque, príncipe de Qatar, no quería venderlo por ninguna cantidad. Las ofertas incluso del Barcelona eran enormes. Fueron mayores que lo que el PSG pagó para comprarlo en primer lugar. Asimismo Neymar nos desvela conversaciones que tuvo con su padre mientras sucedía todo el culebrón con el Barcelona. Por cierto, Neymar, padre que es el representante, no estuvo de acuerdo en que su hijo salga del Paris Saint Germain. Él quería dejar el PSG para volver al Barcelona. Yo no quería que mi hijo dejara el PSG. Pero, ¿para quién trabajo? ¿Me equivoco, papá? El silencio del bar. Tendrán ese evento esta tarde, ¿verdad? El silencio es algo bueno. Significa que lo están pensando. Si quieres ver la serie completa, se encuentra en Netflix como Neymar el caos perfecto. Hasta ahora solo me he visto el tercer capítulo para comentarles justamente esta noticia, pero está muy interesante. Hasta ahora se las recomiendo.